Queremos que usted lo baile, queremos que las cámaras lo grame, que la banda lo escuche, lo cante, las sanzas con historia, el número se llama y se titula. Y nos vamos a chingar una sanzas romántica de esas sanzas, que llegan y rompen el corazón, suele papá mirar. ¿Cómo dice Alain, hombre de los audífonos? ¿Cómo dice Salcea, Salcea, Salcea? Richi Muñoz, Rafita Iberito, Club Cartagena, mis grandes amigos, ándele pues. Sonido pirata, familia Muñoz, ahora. ¿Qué importa si tu pasado no es tan claro cómo el arco, que yo no he sido el primero, ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué importa si tu pasado no es tan claro cómo el arco, que yo no he sido el primero, ya lo sé, ya lo sé. Estoy amando tanto, que no me importa nada. Chulito, Axel, Pichirilo, la banda Marihuana, Martín Carrera. Estoy amando tanto, que no me importa nada. El Peña, la banda de Cristal, aquí siempre. Estoy amando tanto, así tal como él, que si me cambias algo, puede ser que te dé. Anda Sandy, Gochi, ahí está la misma gente, mis hijaos, Princesita Lea. La Barrancomanía. ¿Qué importa si tu pasado no es tan claro cómo el arco, que yo no he sido el primero, ya lo sé, ya lo sé. Ando Pinpoint. Porque siento la calza. El sentimiento culote de hacer un minción por el peso de la... ¿Cómo dice? Estoy amando tanto. Ando Patan. No importa nada. Y mi amigo. Estoy a mi lado. Adán. Y con eso me vas. Ay, ese mi amigo Adán. Estoy amando tanto. Mándale un barrancazo. La Barrancomanía. No estás aquí a mi lado. Ando Patan. Y con eso me vas. Toda la banda. Estoy amando tanto. La banda de segundo. Si tal como él. Que si me cambias algo, puede ser que te dé. Como le laten al peña. Románticas, románticas. Esas que llegan al corazón, sí señor. El mudo. Ahí en Ciudad Lago. Estamos contigo, Beto, de coraza. Tirolito de Catepec. Siempre contigo, Barranco. Gracias. Antes a mí no me importa. No sé quién para usar. Sí, bofón. Todos tenemos... Mi chingas. Haciendo muy tarde. Llegó la banda maldita de... Coyotepec. Por lo que dirán. Sí, señor. La Barranco Manía. Mi sentimiento con bloque de... ¿Cómo dices? ...pensión por el peso de la... Ahora. Te estoy amando tanto. Que no me importa. Ahí está la banda del segundo. Estás aquí a mi lado. Sí, señor. Y con eso me basta. Súbete. Estoy amando tanto. Así tal como... Solido el oso. Adrián Beltrán. Me cambies algo. La máquina del barrio. Puede ser que te deje. Kevin Lee. Ándale. Ándale, gordo. Llegaron mis hijaos. Ahí están los líderes. Ahí están David y sus coquetos en acción. Estoy amando tanto. Que no me importa nada. Estás aquí a mi lado, mujer. Sí, señor. Y con eso me basta. ¿Cómo dices? Estoy amando tanto. Que no me importa nada. Que baile la banda. Que si me cambias algo de ti. Puede ser que me... ¡Ralucione, Luisito Rey! ¡Vamos, eh! La Barranco Manía. Somos la mami. Richi Muñoz. Sonido Super Sonris. Estamos contigo, Beto de Coraza. Gracias. Que mayor. Andy. Andy. Ahí está Mayjao. Estoy amando tanto. Así tal como. Ahí está la legal de la acción. Gracias. Como imposible decirlo, mi amor. Que se apodera de mí. Vaya con procesador. Estoy amando tanto. Ahí está la familia Caona. Asca Posanza. Estás aquí o a mí. El pana. Mujer. Y con eso me basta. ¿Cómo dicen? Estoy amando tanto. Sí. Que no me importa nada. Que si me cambias algo de ti. Señoras y señores. Puede ser que me alejar. Esto es La Barrancomanía. Bienvenidos. Que solo es la mami. Ciudad de México. Buena música. Buen sabor. La Barrancomanía. La Barrancomanía. Vaya en especial, mara. Ahí está Zoé. La organización La Perica de Inseijados. Amando tanto. Se quema la siente. Así tal como. Anda Zoé. Como imposible decirlo, mi amor. Si se apodera de mí. Tú querés. Vamos, dice. Estoy amando tanto. Así tal como. Puro sabor. Y es que me acostumbras de mujer. Adriánita Coqueta. Y me moriré. Anda Coqueta. Estoy amando tanto. Sí señor. Que no me importa nada. Anda Pimbo. Estás aquí a mi lado. Para mi amiga Sandrita. Gracias. Y con eso me va. Cuando el lito. Estoy amando tanto. Todos nuevos Puerto Rico. Gracias. Estamos contigo Beto. Si me cambias algo de ti. Puede ser que me alejar. ¿Cómo dices? Sintonización. Bienvenidos. Soy un camarero. Esto es salsa. El Choco y la banda Flamica. Sí. De Mayasa. Miguelito Arroz. La bodeguita del sabor. Estamos contigo Barranco de Coraza. Estoy amando tanto. Ándele. Así tal como eres. Para las chicas supermoderosas. Yo necesito mi amor. El niño DJ Jody. Se apodera de mí. Son de Sané. Ándele pues. Estoy amando tanto. Así tal como eres. Díselo. Es que me acostumbras de mujer. Que si me dejas sin ti. Rafita Iberito. Y la gente de Club Cantagena. ¡Adiós! 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 ¿Cómo dice papá? Me mando tanto. Que no me importa nada. Señoras y señores. Estamos de regreso. Música. Sí, señor. Me mando tanto. Que no me importa nada. Ahora. La Barranco Manía. China. Sí, papá. La Bata Maldita. Anda, John. Conejo. Llegaron los bachis Martín Carrera. Sí, señor. Ándale, Charlie. La Bata Púrgura. Ahí es el compañín de la Cinco de Mayo. ¡Puro sabor! Así tal como eres. Ándale. ¿Cómo es posible decirlo, mi amor? Y Basito Tavera. Y mi amiga Monse. Anda, Monse. Así tal como eres. Y es que me acostumbras de mujer. Que si me dejas sin ti moriré. ¿Cómo? Solo el sonrisa. Anda enamorado. Anda se enamorado. Sí, señor. La cámara. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? De los números de sabrosos, de los números más sabrosos. ¡Suscríbete!